Resident Evil 4, es una de las entregas más exitosas y queridas de la saga, en el cual iremos al rescate de la hija del presidente de los Estados Unidos, allí Leon volverá a ver viejos camaradas, y lucharemos contra todo tipo de monstruos y seres hostiles con el objetivo de sobrevivir y cumplir con nuestra misión, comenzamos con los 8 misterios y curiosidades de Resident Evil 4. El juego en su etapa beta llamada Resident Evil 3.5, resultó ser muy distinta a la historia de la versión final, la cual trataba de matar a criaturas espectrales en una mansión, y había un fantasma con un garfío que te perseguía parecido a Mr. X o Nemesis. Se cree que Sadler uso el cuerpo de Vítor es Méndez para la creación de la criatura U3, debido a la similitud facial de ambos. El Super Salvador es la mutación final de Don Diego el cual es el Doctor Salvador. El Doctor Salvador está basado en los antagonistas de las películas de terror, Letterface y Jason Borges. La parte donde Leon escoge el camino de las Hermanas Bella, es la canónica de la historia, ya que en la campaña de Ada Wong, es esta quien se enfrenta contra el gigante. La mutación de Vítor es Méndez tiene parecido con el logo de los Iluminados. Jack Krauser es un enemigo fácil de derrotar si tienes habilidad con el cuchillo en combate cuerpo a cuerpo. Y ahora unos de los mayores misterios de Resident Evil 4. En el juego de los mercenarios existe el escenario Butterworld, en donde a excepción de los otros escenarios, este no sale en el modo historia, pero se cree que es donde Leon, lleva a Shley a recargar combustible con su moto acuática al final del juego. Si te gustan este tipo de video y quieres que hagamos una posible segunda parte, eso depende del apoyo que ustedes le den. Deja tu like y comenta si se nos olvidó alguna curiosidad o misterio, eso fue todo gente, si te gustó dale a like, suscríbete, comparte con tus amigos, se despiden Kyle y Michael.